Mi misión aquí en la tierra, la tengo bien presumida, aunque el diablo no quiera reivindicar, estar mi vida, gloria hasta que Cristo venga en el día de mi partida, gloria hasta que Cristo venga en el día de mi partida. Que las almas te arrepientan y que dejen el pecado que a mi Señor se convierta y el que será de gran pago.